Hola, buenas, soy Ackermann. En otro vídeo habíamos visto cómo funcionaba el emulador de la OCBOS, pero aquí va muy lento, casi un fotograma. Aquí tenemos ahora una serie de modificaciones. Pues unos 4 o 5 fotogramas, se puede ver con la demo del Mario, que está en un modo 3. La OCBOS tiene muy bien de modos de vídeo y este en concreto, el modo 3, tiene scrolling, 240 x 224 y tiene modo de tiles que son punteros que apuntan a la VRAM y tiene sprites y luego tiene tiles. Optimize un par de cosas y se salta algunos redibujados de pantalla, pero como sirve eso para ver alguna demostración, pero no para jugar, porque para jugar se necesitan 9 fotogramas. Se salta también algunos scanlines, pero el principal problema del emulador de la OCBOS es que emula una VR de la TMEGA. Y lo emula a nivel de cada uno de los ciclos y de cada una de las instrucciones. O sea, si tiene que dibujar un píxel, no solo lo procesa con cada una de las instrucciones, sino que luego a la hora de dibujar también activa el ping. Entonces ese proceso en la parte de dibujado, que lo controla el kernel, tanto para leer también el mando, es excesivamente lento. O sea, si nos ahorrásemos esa parte, podríamos ganar velocidad, como hacemos aquí. Y en concreto lo que hago es eso. Más o menos estuve mirando, tenía que saltar por cada juego. Por ejemplo, el arcanoid, cuando detecta que llega la llamada del kernel, pues se lo salta. Ni lo procesa ni va a dibujarlo.